Scouts de México Es la asociación juvenil más grande del mundo y tiene más de 30 mil jóvenes luchando por conseguir un mundo mejor. Esa es nuestra misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo mejores ciudadanos. De esta manera, dentro de los Scouts salen muchísimos proyectos. Dentro de esos proyectos están de paz, de desarrollo y del medio ambiente. Entre esos está Nudo por la Paz. Nudo por la Paz salió de un proyecto dentro de los Scouts y ahorita ya se convirtió en una asociación civil. Los Scouts te ayudan a ser un líder y a desarrollarte y poder tener oportunidades como estas muy grandes de poder ayudar a tu comunidad. En este caso Ciudad Juárez. Gracias. Soy maestro de breakdance, soy bailarín también. Estamos dando talleres de baile. Como pueden ver, estamos aquí sábados y domingos de 1.30 a 3.30. Los talleres son completamente gratuitos. Nada más es una pequeña cooperación de 10 pesos. La clase dura dos horas. Estamos aquí sábados y domingos y es una demostración de los chavos que tenemos aquí. Tienen ya cerca de 5 a 7 meses. Y pues aquí les doy unas imágenes para que vean cómo bailan. Pues está bien divertido aquí el Parque Central para venir con la familia. Y este día, pues todos los domingos pueden venir y venir aquí a pasear. Y hay comida y pues los paisajes están bien bonitos, los patos y todo está bien padre aquí. Porque puedo estar con mi familia y pasar un buen tiempo en familia con mis hijos, con toda la gente. Con la familia nos jugamos. Canta y une tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. La defensa ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar unidos. Seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo inteligente. Seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo inteligente.